cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá consejos de quique santander a quien entrevisto en uno de mis libros qué reflexiones tiene para las personas que quieren llegar tan lejos como usted y contestó hay que quererse más creer más en uno si yo creo que eso de quererse más es importante no a mí me decía la dueña de una casa o de un negocio que le alquilaba cupos universitarios decía sólo acepto lo mejor para mí era como como su frase de combate no sólo acepto lo mejor para mí y realmente vivía muy bien y se vestía muy bien y se arreglaba muy bien y pues se quería mucho y hacía ejercicio y comía muy bien y yo creo que eso no es a mí me parece que eso es bueno no que uno diga yo sólo acepto lo mejor para mí ahora nunca olvidaré la frase de una niña una alta ejecutiva pero muy joven en uno de mis seminarios de así se habla en público quien dijo uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga y yo digo que el origen de muchos males de verdaderas catástrofes en las personas y en las empresas es gastar más de lo que gana esa es una verdadera catástrofe entonces si usted está viviendo por pura imagen y por pura pantalla en el estatus 5 o en el 6 y se está quedando corto en 800 mil pesos mensuales arranque para el 4 para el 3 y viva más tranquila porque yo siempre repito la enseñanza que me dio un comerciante de corabastro es un vendedor de aguacates que me dijo oiga patrón la tranquilidad no hay plata con que pagarla y no hay plata con que pagarla entonces sigo con el texto de aquí que santander que reflexiones tiene para las personas que quieren llegar tan lejos como usted hay que quedarse más creer más en uno aceptarse más conocerse mejor eso es absolutamente esencial ojalá que se deje ayudar por personas que tienen mejor conocimiento que uno yo creo que esto definitivamente es una esto es como un posgrado no esto que dice que que santander lo entrevistamos en uno de mis libros creo que fue en líderes que enseñan o en páginas sabias en este momento no lo recuerdo pero pues bueno lo voy a repetir porque me parece interesante qué reflexiones tiene para las personas que quieren llegar tan lejos como usted y contestó quique santander hay que quererse más creer más en uno aceptarse más conocerse mejor eso es absolutamente esencial ojalá que se deje ayudar por personas que tienen mejor conocimiento que uno y una cosa que me parece clave es alejarse de la persona tóxica esas personas que le hacen daño a las personas de buena voluntad esas personas mentirosas abusivas que le hacen daño a las personas no que le hacen daño a los demás personas de mala fe yo siempre he tenido una frase y es que uno nunca debería hacerle daño a una persona de buena voluntad otra reflexión sepa y actúe saber sobre servicio al cliente no es suficiente esta comunicación debe llevar a la acción sólo cuando se actúa se generan cambios a favor del cliente para ganar su fidelidad y nos enseña el maestro por team sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales bueno y también las enseñanzas que nos dejaba el maestro pedro h morales no en su libro 2020 consejos prácticos para vivir mejor física mental social y espiritualmente y hay unos consejos que parecen como ingenuos pero que son básicos y que son buenos aprenda principios de mecánica y electricidad a mí me parece que eso es fundamental y ojalá que los mecánicos no abusen de de la buena fe de las personas no hay unos que son muy honestos otros que son muy tramposos dicen que se necesita un repuesto incluso lo piden lo compran lo guardan hacen el que le quitan el repuesto al carro y le ponen el mismo personas de mala fe pero al que es de al que es de mala fe le va mal no al que ladrón le roban al que le hace daño a los demás otro día le van a hacer daño a él y va a perderlo todo aprenda a hacer reparaciones de emergencia bueno aprenda a usar las herramientas básicas claro que a veces es mejor contratar a un experto pero hay algunas cosas básicas que uno sí puede aprender a hacer no compre siempre repuestos genuinos no compre imitaciones sobre todo esas imitaciones que vienen por allá de la china que un repuesto que viene de alemania dura 10 años y uno que viene de por allá dura seis meses claro que es más barato no pero es que muchas veces lo barato sale caro el maestro llama repuestos genuinos yo lo llamaría repuestos originales pida siempre garantía escrita de lo que compra eso es bueno un día le pregunté yo a un mecánico claro que fue un chiste que él me hizo no le dije oiga y cuánto tiempo me da de garantía dijo de aquí al semáforo yo lo tomé como un chiste no dice que cuánto tiempo me da de garantía dijo de aquí al semáforo horrible esa respuesta pero me pareció hasta chistosa solo confía en mecánicos y electricistas verdaderamente profesionales esto por ejemplo es clave que uno y uno se da cuenta cuando un mecánico es un gran profesional no y ahora el que no sea profesional que estudie que se capacite váyase para el sena que allá no le cobran o le cobran muy poco y capacítese porque en sus manos una persona está poniendo un carro y al poner un carro no sólo pone su patrimonio sino su vida y ni siquiera su vida sino la vida de su familia y la vida de los demás no entonces cuando ajuste esos frenos ojalá que sepa que lo que está haciendo porque si no imagínense y cuando la gente lleve el carro cuando va a viajar imagínese ese carro mal arreglado y usted viajando por carretera siempre pida cotización escrita para cualquier arreglo o reparación nunca trate de arreglar fontanería de su casa si no sabe hacerlo por ejemplo hay personas que ocurre una gotera y se suben al techo a repararla perdóname pero eso no se debe hacer hombre se tiene que subir una persona especialista y ojo con otra cosa especialista y con las protecciones adecuadas usted tiene una empresa llama una persona porque hay una gotera la persona llegó a trabajar es un plomero de la ferretería de al lado ese plomero se rompió la teja y se cayó o se resbaló y se cayó ese plomero quedó herido ese plomero quedó incapacitado por 20 años y usted tiene que pagarle los 20 años del sueldo y usted dice no pero uno de que el señor venía la ferretería dice sí pero estaba dentro de su propiedad y el que responde es usted así es de que muchísimo cuidado con eso y no se suba usted porque de pronto el que se cae es usted y ahí es peor y para qué lo hace para ahorrarse 40 mil pesos un accidente que le puede costar 10 15 20 50 millones de pesos o que puede significar su quiebra no 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 por eso es que en las empresas exigen tanto no llega un plomero o un electricista eso le piden seguridad social y le piden absolutamente todo porque qué tal que se qué tal que ese electricista le pegue un corrientazo lo coja la corriente le pegue su estartazo la corriente y le y le pase algo quién debe responder por el electricista el dueño de la empresa donde llegó el electricista entonces al menos que tenga seguridad social que tenga esa eps que tenga riesgos profesionales para que usted se pueda proteger siempre pida cotización escrita para cualquier arreglo o reparación nunca trate de arreglar fontanería de su casa si no sabe hacerlo ahorre agua luz gas y teléfono instale instrumentos de control del gasto ahorre agua y luz cuando se bañe hay gente que se mete a la ducha y no ahí se quedan y por ayudarle al planeta tenemos que ahorrar y también por ayudarle al bolsillo no gastar el agua que sea necesaria no el agua que sea necesaria bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín en este mes de diciembre y en enero estamos intensificando nuestras asesorías personalizadas porque la gente tiene tiempo en el tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto o también tenemos el curso digital o el curso por vídeos se comunica conmigo si lo llega a necesitar mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 era todo por el día de hoy maestro ley martín a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo gracias por escucharnos mi dios los bendiga y desde ya feliz navidad desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y